Todo en la vida es como una ilusión Cuando miro en las webs del ERO y Amazon La 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 Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo ¿Qué mundo, qué mundo, qué mundo? El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Como veréis hoy presento diferente Y es que hoy se viene un super mega cofre de Lego De las compras que he estado haciendo pues a principios de diciembre y a últimos de noviembre Os lo voy a traer, son sets grandes Bueno hay de todo, grandes, pequeños, medianos Aquí no me cabe todo, entonces lo voy a hacer Encima pues donde quepan todas las cajas Las voy a ir abriendo y os las voy a enseñar Así que, ¿qué tenéis que hacer? Pues dentro vídeo ¡Qué presentación más rara! Bueno pues mirad qué pedazo de cajas Tanto de Lego como de Amazon Que yo muchas veces digo Pero vamos a ver si la caja no es tan grande Para venir con estas pedazos de cajas Comentaros que hice un pedido, ¿vale? En Lego, pero como había sets que estaban agotados Que tenía que esperar a que llegaran Pues es la primera vez que me pasa Que Lego me ha mandado los paquetes de uno en uno Según iban llegando No sé, una cosa muy rara Es la primera vez que me pasa Entonces por eso ha ido en dos paquetes Pero es un pedido Lo que se respecta a la web de Lego Lo que pedí en la web de Lego Pues una de las cajas está aquí Que fue lo primero que llegó Que es una caja de baño normal Luego esta caja que me llegó ayer ¿Vale? De gran tamaño Es un set grande Es un set importante Algo que no me gusta Es que haya venido pegado Con cinta de esta Aislante transparente Porque luego Pues no Nunca me ha traído así los paquetes O sea que lo mismo lo abro Y me encuentro Yo que sé Cualquier cosa Este set está agotado Y creo que viene un set El otro que estaba agotado Venía de camino Lo que no sé Si lo han metido aquí O viene aparte Yo creo que viene aparte Pero a lo mejor Yo que sé A lo mejor me llevo una sorpresa Este es otro paquete De la web de Lego Vamos a dejarlo aquí Ahora tengo aquí Un paquete de Amazon ¿Vale? Este es otro set importante Lo conseguí en Amazon A muy buen precio ¿Vale? Estaba súper rebajado Los estuve mirando Los sets Antes del Black Friday Este era uno De los que estaba rebajado Había un par de ellos También de Star Wars Que tenían una buena rebaja Abajo en la descripción Os pondré los links Por si queréis echar un vistazo A día de hoy De cuando hago el vídeo A ver si siguen En el mismo precio Por si podéis conseguirlo Más barato ¿Vale? Los precios de Amazon Cambian de un día para otro ¿Vale? Entonces yo Cuando os pongo en la descripción El link Es porque están más baratos Que en la web Que están agotados Este es uno de ellos De los que tenía Un buen descuento Tenía el descuento Antes, durante y después Del Black Friday O sea que Me lo he repensado mucho Mira a ver si lo rebajaban más Creo que no lo podían rebajar más Porque Estaba vale Estaba bastante bien ¿Vale? Ya lo veréis Es muy chulo Este es un set Que las piezas van a ser Para la casita De Bricky O la casa de la panda Del ladillo O en K Bricky Bueno como cada uno Lo queráis llamar Este es de Amazon Voy a dejarlo por aquí Y ahora también Pues unas compras Que hice en la Lego Store Que también son La mayoría Son piezas Para la casita De la panda Del ladrillo Ahora vamos a empezar Pues caja a caja Que son muy grandes Se necesita un sitio Más grande Pues para poder abrir Y que lo podáis ver Así que Vamos a ello Vamos a empezar Con la primera caja Que fue la que me llegó Esta es de La web de Lego Y bueno Pues vamos a ver Qué es lo que Lo que trae Y bueno Qué es lo que he comprado Estas cosas Cuando las compro Muchas veces Es pues para Hacer el relleno Del pedido Vamos a dejar esto aquí Y es Un set De superhéroes De Batman La compré Porque era De las pocas cosas Que quedaba En la web de Lego Y bueno Pues pone que Viene una figura Exclusiva Que supongo que será La de Batman Aquí tenéis Uno de los pedidos Todavía a día de hoy Había bastantes de ellos Y bueno Pues este es uno De los pedidos Otra cosa que vino Y esta es ya Un regalo De la web de Lego Este set que regalaban Vale De Navidad Comprando Pues ciertas compras Hay Christmas Carol Charles Dickens Es otro de los sets Que probablemente No arme Porque estos sets A mí me gustaría Tenerlos armados En un sitio Tengo otro set Por ahí Que regalaban En Navidad Es en su día De otro libro Que ya no me acuerdo Qué set era Y lo guardaré Me parece un set Muy bonito Y no lo voy a desarmar Para tener por ahí Las piezas Y las minifiguras Un poquito Estaltadas Vale Esto lo regalaban Con ciertas compras En las webs Tanto en la En cualquier web Yo creo De Lego Store De cualquier país Creo que Que era la promoción Y también La tenían Creo que en las Lego Store Física La caja por detrás Me parece Súper bonita La impresión Me parece Súper original Y bueno Es una de las cosas Que también Pues me suele gustar De Lego Lo que son Las cajas De algunos sets Pues están Muy chulas Y llaman muchísimo La atención Ahora vamos Con las compras Que hice En la Lego Store Física Ahí fueron Más bien Piezas Para la casita De Bricky Prefería Que comprarlas En Bricklink Que tengo que andar Buscándolas Que es mucho jaleo Porque en unas tiendas Tienen unas piezas En otras Tienen otras Y como son muchas piezas Pues me acerqué por allí Me iré a ver Que piezas había Y podía traerme Y aparte Pues me traje Más cosas Traje dos botes De Pick a Prick Que bueno Ya se pueden coger Vale Te dan ellos Los botes Te dan el gel Alcohico Para que te desinfectes Las manos Puedes coger tú Las piezas Cogí bastantes piezas Porque yo hacía Que no iba Por la Lego Store De la vaguada Desde el mes De febrero O sea Prácticamente Casi un año Que me acuerdo Que a las pocas semanas Así saltó El estado de alarma Aquí en España Pues ya no pude Volver a ir Hasta Hasta hoy Pues bueno Porque tenía tiempo Hay mogollón De piezas Que voy a utilizar Bueno voy a utilizar Casi todas Pero hay otras Que cogí por el color Que bueno Ahora os las iré enseñando Había este especie De color rosa Fosforito Que me moló un montón Y bueno Piezas así Llamativas Solo vi Esta Las demás Pues más o menos Son piezas Normalitas Que pues bueno Que voy a necesitar Pues para la casita De Bricky Vale Son piezas No os las voy a enseñar Porque bueno Son simples piezas ¿Vale? Anda mira También cogí Unos cubos amarillos Que fíjate Que los voy a necesitar Por así es que Todas las piezas Que cogí Pues las voy a necesitar También cogí Este pequeño set Que tenía muchas ganas De tenerlo Que es Es un set Chiquitito ¿Vale? El típico De la tarta De cumpleaños Lo quiero tener Pues para cuando Haga alguna cosa De algún cumpleaños O algo Me parece Pues un set Que está Bastante bien Tiene piezas Interesantes Si las buscas Por Bricklink Pues es que estoy Un poco desencantada Con Bricklink Porque últimamente Busco muchas piezas Tengo que andar Mirando en diversas tiendas Y luego cuando ya Tienes toda la lista Que dices Pues qué bien Que me vas a ir Con este precio Luego empiezan a sumar Precio de manipulación Precio de gastos de envío Que sale Bastante costoso Yo no sé Si es por el tema Que todos sabemos Que han subido los precios No lo sé El caso es que Creo que últimamente Me sale más rentable Comprando en la Lego Store Física Si tienen las piezas O comprando ciertos sets Como os voy a enseñar Pues para conseguir esas piezas Porque al fin y al cabo Estoy gastando un dinero En un set Y no en En 5 o 6 piezas Otra cosa que compré Fue también este set Que también tenía Muchas ganas de tener Este sí le tenían En la web de Lego Pero bueno No lo cogí Y es pues un Brickhead De una ovejita Lo he cogido Pues con cariño Y con recuerdo De mi pueblo Que hay ovejas Y bueno Siempre ha habido Muchas ovejas Y muchas vacas A veces sacan Uno de una vaca Y también lo compro Quería tener A la ovejita En Brickhead Me gustaría Que Lego Sacara sets De granjas ¿No? Y de cosas De lo que es Del campo Que antiguamente Sí que sacaba Algunas granjas Pero ahora Yo no sé por qué Saca City Saca de todo Pero no saca Granjas con sus animalillos Y tractores Que creo que sería Un tema interesante No sé A ver si algún día Lo saca Y me puedo hacer Con ellos ¿Qué más compré ¿Qué más compré En la web de Lego? Pues en la web de Lego Conseguí ¿Vale? Es la última figura Que me quedaba De la colección De sobres De Super Mario Bros Que casualmente Ya no tenían sobres Les quedaban cuatro Figuras allí armadas Que eran las que les quedaban Porque ayudaban a la gente Pues a localizarlos ¿Vale? Para que no estuviéramos Palpándolos Y tenían justo El que me faltaba a mí Entonces me puse Súper contenta Porque bueno Ya lo he terminado Pues aquí tengo El último que me quedaba También pude conseguir Que esto no es fácil Aquí en España Quizás a lo mejor Por allí Por vuestros países Si es fácil Pero aquí no El catálogo De todas las cosas Del Lego Del año 2020 Este es de junio Y diciembre En enero Hasta junio Pues no he podido conseguirle Evidentemente Con toda la problemática Que ha habido Pues era impensable De hecho Daba por perdido Que tuviera yo Algún catálogo Del 2020 Pero casualmente Pues sí he podido Conseguirlo Se nota Se nota Que Que bueno Pues que está Muy finito Pesa poco Que ha habido Poco material Porque yo tengo Catálogos de otros años Y son más gorditos Aquí se nota Un poquito El tema De pues de todo Lo que Lo que ha estado Y está Ocurriendo ¿Vale? Esto lo guardo yo Para que sea nuevo En el canal Que por cierto Si sois nuevos En el canal Para ver todo este tipo De cositas De colecciones De declaraciones Que compro De Lego Pues os suscribís Y lo veis Y también tengo Instagram Que estoy subiendo ahí Muchas historias El Instagram es La panda del ladrillo Evidentemente Ahí subo contenido A lo largo de la semana ¿Vale? Que es más cómodo Y bueno Esto es de la Lego Store Y luego también me he comprado Pero esto no es de la Lego Store Esto es de la tienda de Disney Estas mascarillas De Star Wars de Estela ¿Vale? Que aunque las de tela Yo no las veo Muy eficaces ¿Vale? Para mí que voy en la moto Para llevarla en el casco Llevo ahí En el casco Llevo las quirúrgicas O las FP2 Y se me mojan Del vaho Yo pues madrugo mucho ¿Vale? Y entonces pues del frío Se me mojan Y por eso he cogido las de tela Y bueno Pues las de Disney Me parecían geniales Hay bastantes tallas Y estas son de Star Wars También hay alguna de Mandalorian Aquí está mi fricada Ahora vamos con este pedazo De set de Amazon Es un set que lo tenía Vigilado Lo llevaba vigilando Pues estas últimas semanas A ver a qué precio estaba En la web de Lego A ver cómo estaba en Amazon Qué piezas me interesaban Para lo que es La casita de Brici Hay unas piezas Que cuando las veáis Son impresionantes Que en cuantito las vi Dije Bueno es que el set Lo tengo que comprar Y más a este precio Vamos a abrir el set Que bueno Ya veréis Ya veréis Qué piezas Qué pedazo de piezas Vienen De hecho yo creo Que son piezas nuevas Porque yo no las he llegado A ver En ningún set Y bueno Pues cuantito lo vi Y no me lo pensé más En comprarle Para la casita De Brici Espero que sea el set Y no yo que sé Cualquier cosa ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí Como veis aquí Estáis diciendo Bueno Color morado Bueno Minidol Bueno Ya me han casquetado Un set de Friends Pues sí Es un set de Friends Sabéis que a mí Los sets de Friends Me gustan mucho Por sus piezas ¿Vale? Las Minidol No me gustan De verdad No me gustan A mí No es el estilo De muñeca Que me gustan Pero Este set Es la leche Voy a sacarlo De aquí De la caja Pesa un montón Yo no sé Por qué Los sets de Friends Pesan tanto Vamos a dejarlo aquí Y bueno Vais a ver Que es un set Grandecito Grandecito ¿Vale? Es un parque acuático Y bueno Os voy a contar Os voy a contar Yo desde siempre Desde muy pequeñita He tenido devoción Me encantaban siempre Las piscinas Y los parques acuáticos Pero había una cosa curiosa Que yo no sabía nadar entonces Una cosa que yo nunca He llegado a entender Cuando lo puse El set acuático Tanto de Playmobil Como cuando Lego saca su todo De Friends Porque de las minifiguras Normales No tiene Me encanta Y siempre he querido Tener una colección Pero cuando he visto este Con estas piezas Que son unos tubos ¿Vale? Que hacen de tobogán Estos tubos Yo no los he llegado a ver En ningún set Si estoy confundida Y lo habéis visto En algún set Dejádmelo en los comentarios Porque yo No lo he llegado a ver Y más de color azul Que es lo que me gusta Este set Lo he comprado Por un mogollón de razones ¿Vale? Por estos tubos Por Bueno Las picecitas Blancas Rosas Que siempre me vienen bien Como habéis visto También por estas picecitas Que hacen de colchones Acuáticos Yo no sé si lo utilizaré Para los colchones O para hacer las camas Y luego vienen muchas cosas Para hacer la pecera De la panda de ladillo A mí me gustan mucho Porque son las peceras No sé por qué Siempre Viene este pedazo de pez Caballitos De agua Esta especie De planta recife Impresionante Conchas Palmeras Pelícanos O sea Toboganes Es que lo tiene Todo el set O sea Es impresionante Me encanta Y por eso Pues lo he traído Al canal Y encima estaba Genial de precio Pues aquí lo traigo Que no sé Si hacer un vídeo Y armarlo O directamente Coger las piezas Y ponerlo En la casita de Ricky No sé Ya veré lo que hago Dejadme en los comentarios Que os apetece Que haga Es que vienen con citas Estrellas Luego vienen aquí Helados Por si quiero hacer una heladería ¿Vale? La furgonetilla No me convence mucho No me convence mucho Pero las demás partes Es que es todo 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 Está súper genial Algo que no me gusta Es esta especie De flotador pato Eso ahí no No me gusta Viene otro móvil Que está muy guay Un cofre morado Que eso va a venir muy bien Para la habitación de Ricky Y esto creo que es Un pulpo Es que es impresionante Es que me encanta Voy a darle la vuelta A ver que A ver si vienen más cosas A ver Estoy impresionada Con este pedazo de set Es precioso Mira vienen Es que también vienen Por aquí puertas Vienen Es muy completo Vienen pegatinas aquí En los cristales azules Está súper Súper genial Maravilloso Otro de los sets Que bueno Que he traído Al canal ¿Esto que es una taza del váter? Anda mi madre Esto es una taza del váter Y ahora vamos Con otro de los sets De bueno Del periodo que hice A la web de Lego Que no sé si vienen Dos o uno Espero Hombre Me gustaría que vinieran los dos Y así ya Hago el unboxing de los dos Pero yo creo que no Pero bueno Si vienen Pues me doy una gran sorpresa Este es un set Que va a ser Uno para mí Uno de los sets del año En Lego Es un set que nunca me imaginé Que fuera a salir No podía faltar En mi colección de Lego He hecho un gran esfuerzo Es que no podía faltar Ni en mi colección de Lego Ni en mi diorama De la casa de Ricky Voy a abrirlo Solo viene el set No viene el otro Que estaba esperando Así que el otro set Que cuando venga Pues ya haré el unboxing Pues si tengo alguna compra Por ahí Pues lo haré con esa compra Y si no Pues os lo haré a solas Supongo que ya Más o menos Os podéis imaginar Que pedazo de set Otro set Que pesa un montón Yo no sé Si es que yo no tengo fuerza O es que yo no sé No sé Vamos a ver Mirad Este set No podía faltar En mi colección Señores No podía faltar En mi colección Un set De Barrio Sésamo Lo que es Bueno Es que cuando yo lo vi Dije No puede ser Que Lego vaya a sacar Un set como este Es Mi programa favorito De mi infancia Y bueno De mi adolescencia Porque los echaban repetidos En España Aparte de Echar Barrio Sésamo Luego hacía Digamos como Una versión en español ¿Vale? Que era donde salía Espinete Que me gustaría Que saliera Lego Pero evidentemente Como es una producción española Pues no No creo que Que lo saquen Bueno no creo No lo van a sacar Vamos a ver Como es la caja Y como son las minifiguras Aquí lo tenéis Es Mi primera casa Así Importante Que tengo De Lego Bueno las minifiguras Es que son La leche Me falta La rana Gustavo Me hubiera gustado Que hubiera venido La rana Gustavo Pero quizás Yo creo que Se los guardan Para próximo set La rana Gustavo La cerdita Porky Coco ¿Vale? Pues la cantidad De personajes Que tenía Barrio Sésamo Este es un set Que bueno Viene con su casa Con el barrio Las pegatinas Esta pegatina Me encanta Principalmente Por las minifiguras Es un set De ideas Es para mayores De 18 años Para mayores De 18 años Para todo aquel Que vea Y diga Que se ha comprado El set De Barrio Sésamo Está creado Por un fans De Barrio Sésamo Y de Lego Con de Drake También tienen que sacar El minifigura O sea Tiene que ser Es que es impresionante Es que me encanta La cantidad de pegatinas Que tienen La casita No tiene Digamos Mucho ¿Vale? Si que tiene muchos detalles Pero bueno Es una casita Es Barrio Sésamo Pero está genial Ya cuando haga el review Pues ya veremos Más detenidamente Los detalles ¿Vale? Este es el set Que va a ir A ver He tomado las medidas Y no sé si Tendré que hacer Algún cambio Para ir en el Biodama En la casita De Ricky Porque van a ser Vecinos de la panda Del ladrillo O sea Es que es impresionante Yo cuando lo vi Dije Tengo que ponerlos aquí Quito el garaje Quito lo que sea necesario Para tener a estos Vecinos En la panda Del ladrillo Aunque la casa No cuadra mucho Con la de la panda Del ladrillo Pero bueno Da igual Sabéis que El ego Lo bonito es Imaginar Y pasarlo bien Creando Y con las minifiguras Que van a estar De fiestas Con la panda Del ladrillo Me emociono De imaginarme yo Aquí estos mundos Interiores Del ego He roto el cerdito He roto mi hucha He estado ahorrando Para poderlo traer Al canal Porque es un set Que cuesta un dinerillo Este es el cofre Que he traído Este mes Esta semana Para el vídeo Son sets Que me encantaba Que quería traerlos A mi colección Sobre todo este Barrio Sésamo Un set para mi Entrañable Y que pasará a ser De mis preferidos Sin duda Ninguno Casi todos los que Tengo preferidos Son de ideas Es curioso Regreso al futuro El barco Willy De Mickey Mouse Este O sea No sé Casualidades Me quedan Dos sets Más por traer Uno de ellos Estaba fuera De stock Por eso Ha venido En otra entrega Hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que os suscribáis Al canal Si os gusta Todo este material De Lego Y que me despido De todos vosotros Un saludo Adiós Adiós